La reforma al Código de la Democracia implementa mecanismos para mejorar la inclusión electoral y la transparencia en el proceso. Por un lado, las personas con más de 50 años y el 75% de discapacidad podrán votar en casa. Por otro, se obliga a destruir las papeletas que no se utilizaron en la jornada electoral, lo cual evita su mal uso, indicó Luis Reyes, ex titular del Consejo Nacional Electoral en Santo Domingo. Es una iniciativa bastante acertada el hecho de que todo el material electoral que sobre, sobre todo papeletas, pues en el momento que se cierre la Junta Receptora de Voto, puedan que esas papeletas sean mutiladas con la finalidad de despejar cualquier inquietud y duda que haya por parte de los observadores o veedores de las organizaciones políticas. Las reformas también incluyen una mayor participación de las personas con discapacidad. Fabián Jaramillo, analista provincial del Conadis, señaló que así se garantiza el derecho de las personas con discapacidad a participar en las elecciones. No obstante que una persona con discapacidad tiene lo que se llama el voto facultativo, pero muchas veces por su condición física, por su dificultad de movilidad y por el esquema de las ciudades que no son tan accesibles, se creó este servicio por parte del CNE. Aunque este cambio significa mayores recursos. En las últimas elecciones, 53 personas ofregaron a través del voto en casa y con la reforma serían unos 300 sufragantes, indicó Reyes. No es lo mismo hacer un proceso electoral con 60 casos, que es el promedio en que se presenta por elección de asistencia en voto en casa, a quizás más de 200 casos que ahora se presenten porque se amplía la edad. Entonces eso implicaría que se debería tener más personal operativo, se debería generar la logística. Las personas con discapacidad están pendientes de los cambios y del anuncio del cronograma electoral. Lázaro Quirós llegó hasta el Conadis con la ayuda de su vecina Rocío Medina. A sus 65 años tiene 75% de discapacidad física y visual y quiere sufragar en las elecciones del 2021, pues el año anterior no pudo hacerlo porque no se registró a tiempo. Yo vivo solo y ahí viene un señor y una licenciada, me llevaron ellos. Fuera bueno, por lo que él no se puede movilizar y tampoco no tiene ninguna familia que lo lleve a sufragar. En los próximos días, el CNE firmará un convenio con la Universidad Central del Ecuador para elaborar la norma interna que se aplicará en las elecciones generales del 2021.